Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Usted se preguntaba cuando ellos empezaron a subir al escenario y estos que van a tocar, ¿verdad? Si es puro fierro que va a sonar. Si es puro fierro que va a sonar, pero qué bonito se oye. Regálenle un aplauso. Esteban, ¡Jalapa! Les salió ahorita el aplauso. Gracias por acompañarnos, muchachos. Son muy profesionales. Gracias. Que se diga fuerte el aplauso para ellos. Seguimos, seguimos. Estamos de fiesta aquí en Matelilla, en la Expo. La Expo.